Vamos a ver la inclusión de conjunto. Inclusión quiere decir incluir, ya. Mira, ahora también tenemos la educación, la educación inclusiva. ¿Qué es esto? Que cualquier niño o niña que tenga alguna necesidad especial ya no tiene que ir a una escuela especial, sino que tienen que incluirse en la escuela normal. Igual aquí en matemáticas, inclusión entre dos conjuntos y este es el signo de inclusión. Se dice que un conjunto está incluido en otro conjunto. Si todos los elementos del primer conjunto son elementos del segundo. Y aquí vamos a ver, dados los conjuntos denota o representa la relación gráficamente. Por ejemplo, el conjunto A tiene los elementos del número 2, 4, 6. Y el conjunto B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si yo lo hago gráficamente, ¿sí? Hago gráficamente, el conjunto B tiene 1, 2, 3, el otro tiene 2, 4, 6. Pero aquí yo veo que el conjunto A está incluido en el B. ¿Cuál es el conjunto A? 2, 4, 6. Y aquí está el 2, el 3 y el 6. El 4 y el 6, ¿ya? Se denota o se representa con la A, la A y el signo inclusión. Que se lee, A está incluido en B. Y aquí están los dos signos. Se lee, está incluido y con la línea oblicua se lee, no está incluido. Recuerda que A está incluido en B porque todos los elementos del conjunto A están incluidos en el conjunto B, ¿sí? Eso, eso quiere decir la inclusión, estar dentro de un mismo conjunto, ¿sí? Ahí, ahí, ahí se lleva a cabo la inclusión. Pero, si aquí en el B estuviera el número, perdón, si aquí en el A estuviera el número 7, entonces yo acá diría, ¿estaría incluido el A en el B? ¿Qué dicen ustedes? No, Miss. No. Porque un B, no, porque un B, que en este caso sería el 7, no está en el B. Entonces, no, ahí yo diría directamente, pusiera aquí A, no está incluido en el B, porque un número que es el 7, no está, pues, ¿verdad? No está. Y dice la regla que un conjunto está incluido en otro conjunto, si todos, la palabra todos, no quiere decir uno, dos, no, todos los elementos del primer conjunto están incluidos en el segundo conjunto, o son elementos del segundo conjunto. En este caso, como yo les decía, si aquí en el A estuviera el número 7, entonces, eso hace... No solamente pueden estar dos o tres, no. Aquí tienen que estar incluidos todos los elementos para que haya inclusión. Si uno no está, entonces no hay inclusión. Por eso dice la regla, todos, si todos los elementos del primer conjunto son elementos del segundo conjunto. Y aquí está A, 2, 4, 6, y aquí en el B está el 2, el 4 y el 6, o sea que sí hay inclusión. Entonces, el A, y ya cuando lo representamos, representamos, el A está incluido en B. Se lee, se lee A está incluido en B. Y utilizamos los signos que ya vimos ahí, que es una C, y cuando no está incluido, le ponemos la línea oblicua, ¿ya? Y, en este caso, yo puse el ejemplo aquí. Recuerda, dice, que A está incluido en B porque todos los elementos del conjunto A están incluidos en el B, pero puede ser otra letra, puede ser C, J, bueno, dependiendo qué número, perdón, qué nombre le ponemos al conjunto. Aquí puede ser J, puede ser F, puede ser ya, y el otro también. Sí, sino que ahorita no estamos refiriendo al A y al B porque ese es el ejemplo que tengo allí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Voy a grabar. Ya, dice. Aquí tenemos un título, dice, Las loas en el pase del niño de Cuenca, ¿sí? Conoces. El pase del niño de Cuenca ha sido designado como patrimonio cultural de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fiesta, que esta procesión que le hacen al niño, ¿ya? Al niño Dios que la gente tiene como ídolo, me disculpan, ¿no? Pero así, esa es la palabra, ¿ya? Yo la tengo que dar porque está en el libro de lengua y literatura. ¿Por qué está en el libro de lengua y literatura? Porque estamos tratando de realzar la cultura, de valorar la cultura, ¿sí? En este caso, que son las loas, ¿ya? Entonces, dice, dado que constituye una celebración que recoge las tradiciones de nuestro pueblo. Desde épocas remotas, o sea, desde muy, pero muy antiguos, ¿ya? Se conoce como el pase del niño viajero y se convierte en una fiesta de personajes, disfraces, coreografías, alabanzas y comidas típicas, ¿sí? ¿A quién se le hace todo eso? Al niño viajero, o sea, al niño de cuenca. El pase del niño se llama esta fiesta, ¿ya? Y allí, recuerda, dice, que las fiestas religiosas en nuestro país conservan tradiciones indígenas y españolas. En estas procesiones, las loas son un elemento clave. Como ya sabemos que las loas son que alaban tanto a personajes como a estatuas, ya alabándolos. Como es un adjetivo que ya vimos que los adjetivos son las cualidades del sustantivo. En este caso, hay personas que no han estudiado, son personas de indígenas, son personas del campo, son personas agricultores, pero ellas tienen una devoción al niño, a una estatua, ¿ya? Y dicen que es el niño Dios, bueno, se respeta, ¿ya? Entonces, le hacen loas, ¿ya? Le hacen para alabarlo, para decirle cuántas cosas bonitas, ¿sí? Bueno, y además de eso, hay personas que se disfrazan, ¿ya? Hay otras personas que hacen coreografías, ¿ya? Y también allí mismo introducen la comida típica de lugares, de lugares que se encuentran. En este caso, en Cuenca, de Cuenca, porque de allá es esta fiesta. Es una fiesta tradicional de Cuenca, ¿ya? Pero ellos no van callados, ellos no van callados, ellos van con su guitarra y diciendo loas, ¿ya? Y hay personas que, como les decía, ellos que lo tienen en la mente, que no están leyendo un papel, nada, sino que directamente lo tienen aquí en la mente y les sale, les fluye, les fluye. Se ha escuchado a los raperos también, como ellos van fluyendo y hacen su rap ahí, y les sale bien, ¿ya? Ellos son empíricos, o sea, que no han estudiado, no han ido a la escuela a estudiar para aprender a hacer las loas. Ya ellos son innatos, les nace, ¿ya? Les nace en el momento, ellos improvisan y ya, ¿ya? Entonces, en nuestro país, como digo, yo soy cristiana, nosotros cristianos no adoramos imágenes, adoramos al Dios vivo y verdadero, ¿ya? Y ellos siguen adorando a un niño chiquito. No, es su verdad que nació como niño, ¿sí? Pero él creció, ¿ya? Y a los 30 años empezó su ministerio y a los 33, usted sabe lo que le pasó. Entonces, ellos adoran al niño chiquito, bueno, hay que respetar, ¿ya? Y entonces, a él le hacen esas loas. Aquí, el centro de esta enseñanza son las loas, las loas, que son pequeños versos dedicados al niño, al niño. ¿Alguna pregunta? Ya, seguimos con las funciones vitales de las plantas. ¿Se acuerdan que eran tres, sí? Eran nutrición, relación y reproducción. El día viernes vimos lo que era la nutrición, ¿ya? Y ahí vimos la fotosíntesis. Hoy vamos a ver lo que es la relación, las relaciones. Aunque las plantas no puedan desplazarse, ni tengan los órganos de los sentidos, como usted y yo tenemos, que es vista, olfato, gusto, oído y tacto, ellos no tienen eso. Ya, que tienen los animales, también reaccionan a estímulos del medio, como a la luz del sol. Y eso se llama fototropismo, ¿ya? O sea, cuando ellos buscan la luz del sol, se están relacionando con el sol, con la luz que las necesitan, y eso se llama fototropismo. O hacia el agua se llama hidrotropismo, ¿ya? Ellos buscan y se relacionan, porque usted sabe que sin luz solar, sin agua, ellas no pueden vivir. Entonces, ellas tienen que buscar el medio. Usted sabe que ellos tienen unos movimientos que ustedes y yo no sabemos. Las raíces buscan el agua, buscan los nutrientes, y las hojas y todo, buscan también la luz solar para poder crecer. Entonces, cuando ellos buscan la luz solar, se llama fototropismo, ¿ya? Captan. Cuando usted le dice, ponte ahí que te voy a tomar una foto, para poderte captar bien. Entonces, así mismo, ellos captan la luz del sol. Y por eso se llama fototropismo. O hacia el agua, eso se llama hidrotropismo, ¿ya? Porque captan. De una vez voy a aplicar la otra parte, ¿ya? Y aquí. Y la reproducción. Como ya hemos visto, la mayor parte de las plantas tienen flores, que es donde se forman las semillas, que germinarán y darán lugar a nuevas plantas. Otras, como los musgos y los helechos, que no tienen flores, ellos se reproducen mediante esporas, que son como unas escamitas, ¿ya? Y eso, cuando cae a la tierra, da lugar a la nueva planta, o sea, se reproduce. Pero la mayoría, la mayoría tienen semillas, ¿ya? Tienen flores, donde sale el fruto, y del fruto salen las semillas, que esas dan lugar a una nueva planta, ¿ya? Pero en cambio, los musgos, los helechos, no tienen flores, pero ellos se reproducen a través de esporas, ¿ya? Voy a volver a cambiar para que compre la primera. Ya, ahí está. Vamos a grabar. Ya, mire. Hoy día, tenemos maneras de representar la tierra. Hay tres maneras. Dice, hay diferentes maneras para representar el planeta tierra. La primerita es la esfera, o globo terráqueo, que nos da una visión de cómo se ve nuestro planeta desde el espacio, ¿sí? ¿Se acuerda que yo hablaba de robots que mandan los astrónomos, entonces le toman fotos a nuestro planeta de allá del espacio? Y así se lo representa, en una esfera o globo terráqueo, ¿ya? La segunda es el mapa mundi. En él podemos apreciar todos los continentes, que son parte, es la parte sólida de nuestro planeta. Los continentes están separados por extensas masas de agua salada llamadas océano. Aquí vemos, continente americano, continente de Asia, África, Europa, Oceanía y el último, la Antártida. La Antártida está de azul porque es el planeta helado, perdón, el continente helado, ¿sí? Allá la gente tiene que andar, pero bien, bien, bien camuflada. Allá casi no hay vida. Solamente están unas estaciones de estudio, ¿ya? Y nosotros tenemos una allá que se llama la estación Maldonado, que ahí hay algunas personas que están haciendo estudios del mar y de las especies, ¿ya? Entonces, el mapa mundi es donde se ve, donde se aprecia todos los continentes, ¿ya? Está el continente americano, que es donde nosotros vivimos, ¿sí? Aquí en América del Sur. Está Europa, Asia, África, Oceanía y la Antártida, que es el continente helado. Allá casi no hay vida, no hay vida. Allá viven los oso polares, viven los animales, pero personas casi no, porque es un muy, pero están bajo cero, como 20 grados bajo cero, bajo cero, ya. Seguimos, voy a cambiar la otra, la otra. Y por último, los mapas. Este mapa, los mapas, ya son una representación reducida y plana de la superficie terrestre. Por ejemplo, aquí está solo el continente americano. De aquí se saca cualquier cantidad de mapas. Nosotros tenemos nuestro propio mapa, el mapa del Ecuador, Brasil tiene su mapa, porque son los pequeños, ¿ya? Son los pequeños que yo digo, voy a donde hacen los mapas, quiero que me hagan el mapa del Ecuador, ¿ya? Y me lo hacen, es lo pequeño, solo de un país, ¿ya? Ahora sí quiero ver el continente. Aquí está el continente americano, todo, ¿ya? Ya, y esto de aquí dice, todo mapa debe tener una brújula. Aquí abajo, eso ya lo vemos mañana en otra figura. La brújula es un instrumento que sirve para orientarnos en la tierra y en el mar. Y cuya aguja alimentada siempre señala el norte, siempre. Siempre la aguja va a estar señalando el norte. Y ahí es fácil que tanto los barcos como los aviones y tanto los carros, todo lo demás, se puedan orientar. Si yo sé dónde queda el norte, un ratito, estoy grabando. Si yo digo, ¿dónde queda el norte? Yo miro mi brújula y ella me está diciendo que el norte está señalando la aguja y de ahí yo me puedo orientar. Ya me puedo buscar el camino, puedo encontrar el camino, ¿sí? Entonces, hasta allí, ¿hay alguna pregunta? Dice, tarea número tres, el membrete, la fecha y todo. Dice, la orden general, realizar las siguientes actividades, realizar las actividades en los siguientes conjuntos en forma correcta. A, observar los conjuntos de frutas y completa con incluido o no incluido. Ya, el conjunto grande, el conjunto macro, es conjunto H. Y adentro del conjunto H está el conjunto A, el conjunto M, ¿sí? Entonces, usted tiene que ahí ver qué signo va. Si va incluido, aquí ya está, un ejemplo. Conjunto A, ¿qué tiene el conjunto A? Tiene una frutilla y una manzana, ¿ya? Y está incluido en el conjunto H, sí, porque acuérdense que el conjunto macro, el grande, es el conjunto H. Dentro del conjunto H está el conjunto A y el conjunto M, ¿ya? Seguimos a la segunda, la B. Dice, observa los conjuntos de animales y completa con incluido o no incluido. El conjunto macro, aquí el conjunto grande, es el conjunto T. Si ve, aquí está la T, ¿ya? Y adentro del conjunto T hay tres conjuntos, conjunto A, perdón, cuatro conjuntos. Conjunto A, conjunto B, conjunto M y conjunto J, ¿verdad? Entonces, dice aquí, M está incluido en T. Sí. Sí está, aquí está la T y aquí está la M, está incluido. Ahora, M, ¿está o no está incluido en J? No. Sí, no, 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 no está. No, 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 no está. Escúchame, el conjunto M está compuesto por loro y águilas, ya está incluido. Ya. Pase. Vamos. Ya, seguimos, bajo. Seguimos con la C. Dice, observa las representaciones entre llaves, o sea, aquí están las llaves, si ven. En los conjuntos A, B, C y D, y completa. Aquí tenemos que completar. Si yo veo el conjunto A, está compuesto por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿ya? Ahora miro el conjunto B, miro el conjunto B, ¿ya? Y el conjunto B, lo forman los números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya. O sea, entonces, A, B está incluido en B. Sí. No. Mire, no es incluido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque faltan números, ¿verdad? O sea, sí está incluido, mire, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los conjuntos del B, todos los elementos del B, están en los elementos del A, entonces sí está incluido. Si aquí estuviera el 10, ahí sí no, pero ¿se acuerdan la regla? Es cuando todos los elementos del segundo conjunto, en este caso del B, están incluidos en el primer conjunto, en este caso del A. ¿Sí entienden la regla? ¿Ya? Aquí está el 1, está el 2, está el 3, está el 4, está el 5, y está el 6. Si aquí en el B estuviera el 10, ahí sí no está, porque aquí no está el 10. ¿Sí entendió, no? Ya. Vamos con el C. El C está incluido en el A, ¿sí o no? No, no, no. Sí, 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 mire, B, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Sí, está incluido. ¿Y el D estará incluido en el A? No, 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 sí, 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 sí. Siete y ocho, siete y ocho. Si aquí en el 7 hubiera el número cero, ahí sí no, ¿verdad? Acuérdense de la regla Vuelvo a repetir Incluso cuando Todos los elementos De segundo, tercero, cuarto Conjunto están incluidos en el primer Conjunto, ¿ya? ¿Estamos? Ya entendí Vamos a Lengua y literatura Ah, no, hay otro Ya no, ya no Vamos a lengua y literatura Ya Dice Tarea número dos Asignatura Lengua y literatura Hoy día vimos las loas del niño viajero Del pase del niño viajero Usted tiene que Investigar Puede ser en internet Ahí encuentra todo ¿Qué va a investigar? Escribir la fecha Y dónde se celebra Y el nombre de quién mandó a esculpir la imagen Y en qué año Ahí sale todo Y aquí escribe La otra pregunta dice ¿Cómo se celebra el pase del niño viajero? Ahí también está todito Usted ponga ahí y sale todo Y escribe La otra dice ¿Qué comida típica se come en el pase del niño viajero? Todo Todo Y la última dice No, aquí La cuarta dice ¿Cuáles son los personajes del pase del niño viajero? Y por último ¿Qué significa perro del pase del niño? Todo Usted pone allí Investigar sobre el pase del niño viajero Y le sale todito Usted solo tiene que ir copiando las respuestas Y ya está Eso lo manda en el modo Usted ya sabe Va a estar Todavía no está asignada Todavía no está asignada la tarea en el modo Después termina la clase Allí vamos a asignar Y por último Ciencias naturales Ciencias naturales Se acuerda Que son tres funciones vitales que tiene la planta La primera es la nutrición Escribe aquí La segunda La relación Y la última La reproducción Ahí están las tres Y aquí Escribir en qué consiste Cada una de las funciones vitales de la planta ¿Ya? En qué consiste La nutrición Escribir Nutrición Punto y raya Relación Punto y raya Y por último Reproducción Punto y raya Y la 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 Ya ¿Alguna pregunta? No Ninguna Mis No Ninguna Mis No Mis Mis Eso ¿Ya?